En el año pasado Unión Noticias dio a conocer las difíciles condiciones de la institución educativa de Jonambú en el tema estructural con algunos salones de clase que estaban presentando afectaciones serias. El colegio en ese entonces se pronunció, cesó clases por algunos días y algunas otras acciones ante instituciones del Estado. Por ese entonces se determinaba la reducción de cupos estudiantiles porque el espacio era insuficiente. El rector explica las soluciones por parte de la institución para seguir contando con todos los estudiantes, ya que las soluciones por parte del Estado nunca llegaron. No, 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 por el momento no hemos tenido ningún aporte, simplemente pues los salones de la parte de atrás se trataron de reforzar utilizando los recursos propios que llegan de gratuidad y pues ha sido una solución momentánea, esperamos que ya se apruebe el edificio donde posiblemente funcionara el Ceres, igualmente hay otro proyecto por ley 21, no resuelva definitivamente esta problemática que tenemos. Nosotros a los salones pues les hicimos el refuerzo correspondiente de tal manera que ya se garantiza toda la seguridad, eso tuvo un costo aproximadamente de 20 millones de pesos. La institución educativa Juanambú cuenta en la actualidad con 2.215 estudiantes, de ellos 1.309 son de secundaria, 906 son estudiantes de básica primaria de las tres escuelas asociadas, todos ellos dirigidos por 91 docentes, 52 profesores de secundaria y 39 docentes de básica primaria. Todo este gran número de personas con las que cuenta la institución ha hecho que las condiciones actuales en el tema estructural se adecúen para cumplir con los programas académicos. Queremos agradecer a los padres de familia que nos han sabido comprender sobre la situación que tenemos y en este momento son 3, 4 grados que andan prácticamente rotando en los diferentes grados que van quedando libres porque los alumnos salen a educación física, salen a informática, entonces esos grados son copados por aquellos estudiantes que no tienen salón definido. Lastimosamente esa situación se viene presentando con los grados 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6, lo cual pues ha creado un malestar tanto en la parte de la institución como también algunos padres se han sentido un poco afectados por esta problemática. Junto a esto la institución adelantó solicitudes para hacer uso de espacios de otras instituciones públicas de educación superior. Sí, nos ha ido muy bien, ya tenemos la autorización del señor rector para hacernos la entrega del bloque donde anteriormente funcionaba la Universidad de Nariño concretamente, ya autorizó a una funcionaria de la rectoría para que haga el comodato y estamos en espera en estos días de firmar ese comodato. Igual solicitud lo hicimos a los señores integrantes de directivos del SENA para que en total podamos conseguir unos 6 o 8 salones que son los que nos faltan y así poder brindar unas condiciones óptimas de trabajo a nuestros estudiantes. Profe, en este año, en el año pasado, ¿cómo le ha ido a usted con el tema de los recursos de calidad educativa que llegan a la administración municipal, a la alcaldía? De los recursos de calidad pues ya por las necesidades que se presentaron de los proyectos, en este momento el señor alcalde focalizó la suma de 100 millones para aportar al proyecto del Ceres, que en el fondo no es un edificio o no es para el Ceres. El proyecto como tal se denomina fortalecimiento de la planta física de la institución educativa Juanambú, que ahí va a funcionar el Ceres es una cuestión diferente, pero el título y el proyecto se denomina fortalecimiento de la planta física de la institución educativa Juanambú. Ya en el tema disciplinario de convivencia, la institución empezó un proceso para mejorar la calidad educativa y la convivencia estudiantil. El día de ayer nos reunimos con todos los compañeros docentes, hicimos una evaluación de los aspectos positivos y de los aspectos negativos. De verdad que los profesores han manifestado que ha habido un cambio bastante interesante, sobre todo en la parte disciplinaria, ya que los salones quedaron únicamente de 35 estudiantes y el año anterior teníamos salones de 42, 43 estudiantes y eso estaba causando malestar porque los salones no son apropiados para 42, 43 estudiantes. Los profesores manifestaron que ese ha sido un avance muy significativo, igualmente la llegada del profesor Moisés Martínez y con la colaboración de los otros coordinadores estamos haciendo un seguimiento permanente a nuestros estudiantes y eso garantiza que en este año vamos a tener unas condiciones de trabajo y tanto en la parte disciplinaria como en la parte académica de mejores resultados que en los años anteriores. Sobre los egresados de la institución educativa en el año pasado, se conoce que muchos ya están estudiando a nivel superior, eso sí, se sabe también que algunos desaprovecharon oportunidades. Nosotros el año anterior estuvimos en un nivel alto, el año anterior caímos a un nivel medio, sin embargo pues tendemos siempre hacia lo alto, eso implica que nuestros estudiantes perfectamente están capacitados para el ingreso a la universidad de las becas que el gobierno nacional otorgaba, tuvieron derecho, lastimosamente no fueron aprovechadas en algunos casos, tuvieron derecho seis estudiantes de nuestra institución y porque tenían un puntaje superior a 310, pero desafortunadamente en algunos casos no fueron aprovechadas y lastimosamente pues se quedaron sin ingresar a la universidad algunos. Pero sabemos perfectamente que muchos de nuestros egresados ya ingresaron a la universidad y que muy pronto vamos a tener un número significativo de profesionales.